¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo un video que de verdad me emociona hacerlo porque es que he estado pensando que uno gasta demasiada plata en cosas entonces hoy les voy a decir las cosas que para mí en serio, en serio, en serio valieron la pena de este año que están súper, súper espectaculares yo no soy mucho de hacer cosas navideñas, entonces siendo diciembre el mes final del año les traigo estos productos que a lo largo del año me estuvieron encantando demasiado así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! y bueno mis amores, vamos a empezar por el orden en que me los aplico en la carita, así que voy a empezar por la parte del cuidado de la piel y lo primero que me estuvo gustando demasiado este año fue esta cosita de Caléndula, es un tónico esta es de la marca Ana María y la verdad al inicio no sabía si hacía cosas chéveres o no hacía cosas chéveres entonces la dejé de usar un tiempo y sí sentí que mi piel no se sentía como tan cuidadita y tan, no sé, como tan bonita esta cosa le devuelve como la vida a la piel, no sé, es un líquido súper sencillo pero es muy calmante si ustedes tienen irritaciones, piel rojita, se quemaron con el sol, esta cosa es súper, súper calmante y la verdad me gusta muchísimo y ahora sí un producto que descubrí este año es el acetato de aluminio, yo uso uno súper genérico, literal, súper genérico que lo encontré en oferta, viene este gigante con otro pequeñito, es muy económico y esto restaura el manto lipídico de la piel a mí me lo dijeron y yo no entendía nada, pero es como la capita de grasa que produce tu piel para protegerla y que se va cuando tú te bañas, bueno, se limpia pues con el jabón y el shampoo y todo eso entonces esto lo que hace es restaurar esa capita de grasa de la piel y uno diría como grasa, no, voy a hacer un bombillo no, no les deja la piel grasosa, se los prometo, se absorbe súper rápido y lo único que deja es la piel súper suavecita pero no reemplaza la crema hidratante, así que como crema hidratante slash protector solar estoy utilizando este protector solar de la marca Neutrogena, este se llama Sun Fresh protector solar de FBS 50, piel protegida hidratada y sin oleosidad lo que me gusta es que es mate y es que yo no podía usar protector solar porque me desesperaba demasiado la sensación pegajosa y grasienta en la piel, la odio y este no me da esa sensación y miren el tarro gigante la verdad me gusta mucho y me pongo también en los brazos y esto, o sea, con eso me di cuenta que mis granitos de los brazos, yo en los brazos tengo mucha textura y me di cuenta que esa textura y esos granitos eran por el sol porque desde que empecé a usar protector solar ya no los tengo y bueno mis amores, continuando con cositas de la piel, está esta agüita micelar limpiadora de la marca Ame esta me la mandaron ellos de regalo y yo la empecé a probar lo siento si tengo que parar demasiadas veces pero es que el mío para al frente de mi casa y al frente, de al frente de mi casa, o sea, en la otra calle, entonces hay demasiado ruido cada vez que ellos llegan y se van pero continuando con el video, esta agüita limpiadora de Ame al principio me ardía, o sea, pensé que era esto lo que me ardía y yo, oh por Dios, no, o sea, no me está cayendo bien, ¿qué es esto? y me la ponía y la sentía rara, no sé, pero después la dejé de usar y dije no, o sea, tiene que ser algo diferente porque imposible que un agua micelar que no tiene ni siquiera alcohol, no tiene nada de lo malo, pues me haga mal entonces empecé a cambiar como cositas que estaba usando antes y volví a retomar esta y ya voy todo esto y ya nunca más volví a sentir esa sensación incómoda, entonces creo que era la combinación de esto con otra cosa no sé cuál era la otra cosa de lo que estaba usando en mi piel, pero esta solita ya después de haber quitado esa otra cosa que no estoy segura de que era porque quité varias cosas de mi rutina, la siento perfecta, limpia, muy bien la piel no requiere enjuague como todas las aguas micelares y la verdad me gusta mucho y bueno mis amores, ya hablamos de la preparación de la piel, ahora sí nos vamos al maquillaje y lo primero que yo me aplico es base de maquillaje, en esta no puedo escoger una base favorita, solamente una base favorita porque ustedes saben que mi favorita antes era la de Ana María, pero ya está más que desbancada a esta pobre le quitaron su primer lugar y están empatadas estas tres bases de acá primero está esta de la marca Bisú, que como ven ya casi me la voy a terminar la estoy usando súper súper poquito porque no quiero que se me acabe este fue un regalo de Dani y hablando de Dani, ella está haciendo video todos los días va a hacer video todos los días en diciembre, se unió al reto que, o sea, yo lo hice en octubre ella se animó a hacerlo en diciembre y la verdad la admiro demasiado les voy a dejar su canal en la cajita de descripción junto con todos los videos que ella ha subido hasta ahora para que vayan a acurecerla, pero ahora sí volviendo a la base esta base ya tiene una reseña en mi canal y la verdad es que me encanta o sea, si quiero que mi piel se vea absolutamente perfecta pero sin sentirla pesada me pongo esta y la adoro les juro que la adoro, el tono que yo uso es el Avena y si ustedes quieren comprar esta base, esta la consiguen en Matthew Makeup en Instagram ella trae todos los productos mexicanos a Colombia así que si les da curiosidad esta base o cualquier producto de Bisú o marcas mexicanas les recomiendo esa página y ahora sí, hablando de páginas donde se pueden comprar esta base que sigue la pueden conseguir en Vela Pro, ellos me la mandaron y ha sido mi mejor amiga desde que la probé o sea, desde que la probé, dejé todas mis bases de lado por un buen tiempo yo creo que unas dos o tres semanas estuve utilizando solo esta base creo que dos semanas y la verdad es absolutamente perfecta se llama Milani Conceal & Perfect 2 en 1 Foundation Concealer supuestamente es una base y un corrector a la vez sí tiene buena cobertura, correctura sí tiene buena cobertura, pero no funciona como un corrector esa parte sí como que, ah, no el tono que yo uso es Creamy Vanilla que es el tono 01 y la verdad es increíble esta base tiene una cobertura súper linda tiene un acabado súper súper lindo no lo siento pesado sí es más pesado que el de Bisú pero no se siente como acartonado en la piel se siente súper lindo en la piel tiene muy buena cobertura o sea, dos capas de esto ya quedan absolutamente perfectas sin barritos, sin absolutamente nada entre esta y la de Bisú yo creo que escogería esta pero es que esta la uso para momentos diferentes entonces por eso comparten el primer lugar y también lo comparten con esta base de acá de la marca Vogue lo que la tapita la perdí no estoy muy segura es una tapita transparente que lo más seguro es que la haya perdido odio cuando vienen tapitas pequeñitas porque siempre las pierdo o sea, si es un dosificador siempre lo pierdo no sé por qué las tapitas transparentes las pierdo estas que son como más, no sé, como más grandecitas no se me pierden pero estas definitivamente se me pierden y hablando de la fórmula esta es una base muy ligerita tiene cobertura media sí, tiene una cobertura media y es una textura súper súper ligerita y dice mate natural porque no es mate que te deja súper seca ahorita es esta la que estoy usando sino que es una mate que te mantiene todavía un poquito de luminosidad en la piel pero no es glowy o sea, no es como que te va a aportar luz sino que te deja un acabado bastante natural en la piel y es una de las mejores fórmulas mentira, es la mejor fórmula de base colombiana que he probado o sea, esta base no tiene nada que desearle a bases extranjeras la fórmula es absolutamente perfecta se la recomiendo muchísimo si ustedes tienen la piel normal o la piel grasa de pronto para piel seca sí es un poquito muy seca pero para piel normal y grasa es absolutamente perfecta y en esta yo utilizo el tono natural y ahora sí, vamos con el corrector y ustedes saben que mi corrector favorito era este de acá de Maybelline en el tono neutralizer pero desde que probé los correctores de LA Girl este que me mandó la página Bella Pro no, o sea, lo desbancó, lo apachurró, le pasó por encima mejor dicho, de todo y lo que más me gusta es que es más económico que este de Maybelline el de Maybelline uno lo consigue entre $25,000 y $30,000 $35,000, lugares donde está costoso y este lo consiguen en $20,000 obvio no es así que lo más barato de la vida porque $20,000 pues son $20,000 pero yo siento que va a durar mucho porque la cobertura es muy buena y uno no necesita mucho producto y lo estuve utilizando hoy y lo que me gusta de este es que no se me mete en las arruguitas o sea, una vez lo sello con el polvo puedo hacer lo que me dé la gana durante el día y no se me mete en las arruguitas así que yo se lo recomiendo demasiado pero si ustedes tienen la piel muy, 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 muy seca muy extra, extra seca pongan algo bastante humectante antes de aplicarlo porque es líquido y sí tiene que ser más sequito y ahora sí, vamos con productos de las cejas y aquí no me he desviado nada de las cosas que me gustan he probado otras cosas como los lapicitos de NYX no sé, otras cosas para las cejas pero definitivamente lo que a uno le gusta no se lo pueden sacar del corazón y son estas dos cositas de acá esta de acá, la de Sammy, el kit me gusta porque yo lo utilizo cuando voy a hacerme unas cejas suavecitas no como las de hoy unas suavecitas, naturalitas entonces lo hago con esta pomada si necesito un tris más de definición ya me enredé si necesito un tris más de definición en la colita me pongo esta cosita de acá la sombrita de acá y me parece que quedan bastante fijas y me gustan mucho pero este lo utilizo cuando quiero cejas naturales y no tan... pero cuando quiero unas cejas súper potentes como las que tengo el día de hoy que se ven gruesas y definidas y súper lindas en mi opinión utilizo esta pomada de Mireli que la verdad me encanta el tono es dark brown y con esta pomada me pasó algo raro el día que yo la probé por primera vez sentí que tenía un subtono rojizo y sí lo veía bastante, bastante rojo pero era la capa de arriba o sea, una vez ya me gasté la capa de arriba como pueden ver ya está súper usada una vez me gasté la capa de arriba lo que queda en la parte de abajo es perfecto perfecto o sea, el tono no es para nada rojizo es un café muy neutro y la verdad me gusta muchísimo o sea, sí, cuando tenía el tono rojizo me gustaba pero yo decía no o sea, si tiene tono rojizo a algunas chicas no les va a quedar ya que le quité la capa de arriba ya esto quedó absolutamente perfecto y me gusta demasiado este betún es muy pigmentado es firme o sea, no es un betún cremosito como que se te va a derretir sino que es bastante firme y dura absolutamente todo el día la verdad se los recomiendo muchísimo y ahora sí vamos a la parte de los ojitos y aquí me gustaría recomendarles algo colombiano o algo económico pero esto es productos favoritos del año y tengo que ser sincera y yo sé que no lo he probado todo el año pero es que esta paleta de Jackie Hill es la cosa más perfecta del universo yo les tengo una reseña contándoles todo el chisme todo el drama alrededor de la creación de esta paleta de la venta de esta paleta o sea, esto es un show completo en ese video les cuento todo el chisme pero esta paleta o sea, miren la variedad de colores que tiene y literal no he necesitado ningún otro color me he hecho looks ahumados, cálidos, azules de todo, o sea, me he hecho de todo absolutamente de todo ojos ahumados, súper negros y no he necesitado nada fuera de esta paleta o sea, todo está aquí literal, si ustedes quieren hacer una compra navideña de algo que de verdad, de verdad les va a servir esta cosa es demasiado espectacular o sea, no la puedo recomendar más se los juro que no la pueden conseguir en Wildberry si se les antoja Dios, hoy estoy demasiado enredada pero en serio se la recomiendo lo único que no me gusta es que se ensucia demasiado fácil y ya me da pereza limpiarla bueno, ahí en cámara no se ve tan sucia pero aquí en persona la puedo ver y está asquerosa manchada de todas las sombras habidas y por haber pero pues y continuando con los ojitos hay un delineador que me gustó muchísimo y es porque me hace ver los ojos muy 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 grandes lo estoy usando en este momento y siento que le da como un plus a los ojos o sea, no es algo que yo diga necesito así con todas las fuerzas de mi corazón pero cuando me lo pongo le da como el, no sé, como el plus a los ojos y se ve súper súper lindo y es este delineador de la marca NYX este es de los faux whites o sea, falsos blancos y está en el tono lavender blush es un color moradito, rosadito súper súper lindo o sea, esta cosa me encanta sí, de todos los colores que he probado porque he probado el verde, el amarillo el azul y este, este es el que más me gusta como les digo, lavender blush porque no se ve raro en los ojos o sea, no es un color que choca en los ojos como por ejemplo el verde o el amarillito sino que es un color que complementa los ojos a mi parecer y se ve súper súper lindo y como tiene un subtono moradito o violeta me saca como el verde que tengo en los ojos porque mis ojos son color miel en general son cafecitos claros pero tienen pedacitos verdes muy diminutos y cuando utilizo este moradito siento que esos pedacitos verdes resaltan más y mis ojos se ven súper bonitos o sea, aquí no se ve tanto porque la luz no me está pegando directamente pero cuando me pega la luz los ojos se ven re lindos y es por este delineador y la verdad me gusta mucho y siento que me va a durar como mil años porque uno necesita la mínima gotita diminuta porque es para la línea del agua y ahora sí, nos vamos a las pestañas y esta pestañina les juro que le voy a hacer una reseña porque necesito que todas la compren o sea, es demasiado espectacular ustedes me la habían recomendado desde hace años y no les estoy mintiendo o sea, no es desde hace meses desde hace años esta pestañina está en el mercado desde hace demasiado tiempo y yo no la había probado porque soy una lenta porque a veces me demoro mucho en probar lo que ustedes me dicen que pruebe y es esta pestañina de la marca Lucet con ceramidas se llama Lucet pestañina prueba de agua hecha en Colombia por laboratorios de cosméticos Vogue entonces lo hace la marca Vogue y de verdad es espectacular pero tienen que conseguir esta como tal es la doradita con letras azules Lucet con ceramidas no se olviden porque hay varias de estas y son muy parecidas pero las otras no son tan espectaculares como estas y lo espectacular de esto es que tiene una brochita que separa las pestañas de una forma impresionante o sea, las deja súper separaditas súper largas cuando aplican bien cerquita de las pestañas les da volumen no sé esta pestañina es espectacular y lo mejor es a prueba de huracanes de tormentas de lluvias de todo o sea, esto no les va a tumbar el rizo les va a mantener las pestañas así de crespas como ustedes se las dejaron por la mañana todo el día lo único malo es que porque es tan a prueba de agua y tan a prueba de huracanes y tan espectacular es que es re difícil de sacar o sea, casi no me la pongo por eso yo prefiero no usar pestañina en el día a día pero los días que me quiero ver así como sensualona, sensualona me pongo esa pestañina y para quitarmela utilizo aceite de oliva literal el aceite de oliva lo subí de la cocina porque lo necesito realmente he intentado sacarla con desmaquillantes bifásicos obviamente el agua micelar no la va a sacar así que voy a dejar de hablar de esa pestañina sáquenla con aceite aceite de coco aceite de almendras aceite de lo que sea pero con aceite y ahora sí vamos con los productos del rostro y aquí tengo cuatro productos que me han estado gustando demasiado, demasiado, demasiado si me quedo sin voz lo siento pero es que llevo enferma mucho tiempo y no se me termina de quitar la tos el primero es este polvito de la marca B2 este es en el color 2 avellana ya lo tengo casi terminado o sea ya está empezando a sacar la mano ya tengo que pensar en reemplazarlo este polvo me encanta porque no deja una apariencia pesada en la piel lo he utilizado solito como base no tiene mucha cobertura pero se ve muy bonito y generalmente lo utilizo para sellar mi maquillaje en todo el rostro y la verdad es que me gusta muchísimo es súper súper suave deja una textura muy linda en el rostro y te sella el maquillaje pero sin dejarte extra matificada súper matificada sino que deja la piel como una apariencia más natural les había dicho que eran cuatro productos pero en realidad son cinco porque casi me olvido de uno que me ha estado encantando demasiado o sea lo empecé a probar desde hace muy poquito la verdad fue desde hace una semana pero estoy segura de que esto lo voy a usar todo este año todo el otro año todo el año que viene hasta que se me termine este es el Master Contour de la marca Maybelline este está en el tono número 20 dice Deep Fonse Deep bueno es en el tono Deep y yo lo utilizo combinado o sea esto trae dos colores pero la verdad yo no pongo como el claro en un lugar y el oscuro en otro lugar sino que lo pongo así a lo loco porque me gusta el color que da la combinación de estos dos tonos yo lo iba a poner en el kit para utilizarlo con mis clientas pero la verdad soy demasiado egoísta o sea lo empecé a usar y no lo he podido soltar me lo pongo todos los días porque me hace un contorno tan suavecito o sea me puedo hacer el contorno de nariz y no me veo payasuda es algo que puedo usar de día y ustedes saben que el contorno de día se ve demasiado raro y esto no o sea es cremosito se combina súper bien con la base y lo puedo usar de día y me da como estructura al rostro y se ve demasiado lindo a mí me gusta muchísimo lo utilizo también como en la parte de arribita como para broncearme un poquitico y me encanta ese sí se lo recomiendo es suavecito y no tiene textura grasosa que era lo que tenía miedo y tenía miedo que me corriera la base abajo pero no o sea la fórmula está y hablando de contorno y de Maybelline estos polvitos son de la marca Maybelline y son los Super Stay Better Skin bla 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 en el tono 70 Pure Beige estos me los mandaron de regalito pero la verdad fueron demasiado oscuros para mí o sea miren la diferencia y yo los empecé a usar porque me dio curiosidad la textura tan suavecita que tienen o sea ustedes lo tocan y es como tocar no sé no sé ni siquiera con qué compararlo es demasiado suave este polvo y entonces empecé a usarlo como bronzer empecé a ponerlo por acá por acá por acá y me parece que es un bronzer súper lindo para mí porque no es tan oscuro como para hacer algo muy impactante pero tampoco es de mi mismo color de piel entonces me da esa calidez y esa ay no sé es una cosa súper linda esto me gusta demasiado lo recomendaría tanto como para contornos como yo lo uso como para polvo de sellarse toda la cara porque es demasiado suavecito o sea tengo ganas de comprarme el que es de mi color de piel para sellarme toda la cara porque es genial la textura es súper suavecita pero no lo he usado tanto tiempo como para decirles lo tienen que comprar entonces este dejémoslo como un había una mosca volando ¿cierto? ¿es en mi pelo? ay no sé si hay una mosca me tienen que decir por favor bueno ¿de qué estábamos hablando? ah bueno este es como el opcional el plus el adicional de este video no les digo que lo tienen que comprar pero la verdad es que yo lo disfruto muchísimo y ahora sí volvemos a las marcas colombianas y un rubor que he estado disfrutando demasiado es este de Sammy en el tono Lady este color es hermosísimo me lo regaló una prima y la verdad desde que ella me lo regaló no me lo he dejado de poner porque es el color perfecto para mí o sea es la mezcla perfecta de naranja con un toque de rosadito o sea tiene la cantidad más mínima de rosado es un salmoncito súper lindo la textura es deliciosa dura todo el día me encanta este rubor sí se lo recomiendo y este sí les digo lo tienen que comprar porque creo que es súper barato creo que vale 5 mil pesos o 4 mil 500 algo así o sea es una cosa súper súper barata pero es divina o sea la textura es súper suavecita el color es muy lindo y no es de esos rubores que uno tiene que agarrar con muchísimo cuidado como que lo tocas y ya tienes la cara súper colorada no con este pueden ir relajadas y aplicarlo relajadamente porque el pigmento es perfecto para hacer un rubor sintieron como que de repente los carros dejaron de pasar y nos quedamos muy en silencio y ahora sí nos vamos a un favorito que ustedes saben que tenía que estar aquí y es el iluminador de la marca Kohl el que yo utilizo es en el tono 1 bueno realmente en la cajita va a decir bronzer pero no es un bronzer es un rubor es un iluminador porque como pueden ver ahí es súper súper brillante este yo lo utilizo todos los días y no me lo he terminado llevo con él mucho mucho tiempo meses ya de que lo tengo lo utilizo yo lo utilizo a veces mi hermana a veces una amiga y esto no se termina o sea miren sigue súper gordito esto no se me va a acabar nunca si no estoy mal me costó 22 mil pesos algo así es un iluminador costoso pero como les digo o sea no se les va a acabar jamás de los jamases esta es una única compra que ustedes tienen que hacer porque ya con este iluminador no necesitan ningún otro iluminador no necesitan nada más ya esto las cubre por unos mil años y ahora sí llegando al final vamos con los labios y en los labios he estado utilizando una combinación que me encanta que es la que tengo ahorita en la boquita y es una combinación de estos cuatro productos el delineador de nylon en el tono flan este delineador es hermosísimo se lo recomiendo mucho tiene muy buena calidad lo malo es que se acaba rápido pero es muy económico y la verdad es muy muy bueno y el color es un nude perfecto divino que le queda a muchísimos tonos de piel así que este es el primer producto que uso después me aplico este labial en el tono Lía este es de Ame la fórmula me fascina de este también les tengo un video comparándolo con los labiales de tonos y la verdad es que esta fórmula me gusta más y el color es perfecto es súper súper lindo otro labial que he estado disfrutando demasiado y que lo utilizo en la combinación que les estoy diciendo pero también lo utilizo solito muchísimas veces es el color matte 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 02 de Essence viene en un tarrito así en este tarrito como rosadito morado no sé describir el color de este labial es muy lindo este lo pueden comprar en Crica si ustedes viven en Cali y el último favorito de este año es este brillo que se llama NYX Cosmic Metals de la marca NYX obviamente y este es en el tono Retro Harmony esta cosa es divina o sea empezando porque no es pegachenta ni es incómoda tiene un brillo súper lindo lo estoy usando ahorita lo usé durante todo el video sí es un brillo pesadito porque la textura es gruesa pero no se siente incómodo en los labios o sea se siente súper lindo en los labios y tiene brillo o sea es un brillo que tiene brillitos o sea tiene un reflejo súper súper fuerte les voy a mostrar ahí cómo se ve el solito para que lo alcancen a ver ven todo lo que refleja es demasiado perfecto esta cosa es divina y entre todos los Cosmic Metals que he probado Metals entre todos los Cosmic Metals que he probado este es el que más me gusta siento que es el color más lindo como que como es un nude siento que le va lindo a todos los tonos de piel y la verdad lo recomiendo demasiado sobre todo si ustedes quieren que los labios se les vean grandotes y súper voluminosos y súper sensuales y bueno mis amores eso fue todo por el video de hoy díganme si les gusta este fondo porque moví todo para que la luz me pueda pegar más directa y les pueda subir videos de mejor calidad pero necesito saber si este fondo les gusta o no les gusta díganmelo en los comentarios recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chao chau chau